Primero coloca un pistón pedajoso al lado izquierdo y uno del lado derecho Arena de almas en el izquierdo y netherrack en el derecho Un dispensador viendo hacia abajo de esta forma Rodeamos con escaleras de ladrillos de esta manera Y en la parte de arriba hacemos exactamente lo mismo Con paneles de vidrio cerramos Ponemos dos bloques al lado de un pistón y al lado del otro otros dos bloques Quitamos estos dos de atrás y ponemos dos bloques arriba de cada pistón y material de esta manera Un camino de polvo de redstone de ambos lados Ponemos una palanca al lado izquierdo y una palanca al lado derecho Colocamos un encendedor en el dispensador Y tenemos una fogata mágica Claro que sí ¿Sabías esto? Suscríbete para más